Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Dos, cuatro, siete, ocho, siete, ocho, siete, ocho, nueve, 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 nueve. Siete, siete, nueve, 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 nueve. Cuatro, cuatro, doce. Tres, nueve, nueve, nueve. Cuatro, cuatro. Cuatro. Dieciséis. Diecisiete. Cuatro. Dieciocho. Once. Cuatro. Dieciocho. Dieciocho. Secae. Trecho. No? He yüz. Die. Cuatro. Dieciséis. Seis. Fanta. Fanta. Winter. Trevino. 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 Cuatro... Poing, poing, poing! This is Seize! Seize! Wait there! Seize! Poing, 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 poing! Cuatro... Poing, poing, poing! Vinter! Poing, poing, poing! Vinter! 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 ¡Ahhh! ¡ 빠jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. ¡Oh, oh! ¡Siete, siete! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho!